Pero mira, y sobre esa de la sirenita, ¿qué parecido tú la encontraste con Marimar? Señores, esto es cine pendiente. Y parece ser que ellos tienen un encuentro sirenal, que es muy importante, que tampoco lo explican. Unas sirenales. Un sirenal. Sirenal, pero parece ser. La sirenal de 2023. Sí, el congreso sirenal del 2023. Como la bienal, la sirenal de 2023. Exactamente, oh mi amor, y ella no aparece. Por parte. Porque ella está andando. Exactamente, entonces Tritón se quilla. Porque es por parte, por parte. ¿Sabes qué? Disney ahora le ha tomado la tendencia de que él va a llevar a live actions las películas animadas. Lo ha hecho con Cinderella, que ha dañado muchas veces esa historia. También ha recibido su parte de inclusión también, la Cenicienta. Lo hizo con La Bella y la Bestia. Lo hizo con el documental de Nagio Lion King. Y con la sirenita pasaba. Pero eso no fue live action. Nagio de ellos. Bueno, pero querían que los leones fueran tan reales que prácticamente es un documental de Nagio. Pero no. Ay hombre, qué infancia tuviste. Bien, yo jugaba en la tierra, en Cotu y en los montes. Apericio. Apericio. Esa fue mi infancia. Ay Dios, no. Y comiendo pera. Es que esa película era... O la pera no se da ya. No. Eso es en Jarabacoa. No, pero excusa. Porque tú eres... En Jarabacoa, excusa. Yo viví una infancia muy bonita. Mi infancia fue muy bonita también. Lo que pasa es que la película uno la tenía que alquilar, era. Mi tía me la traía de nueve baños. Y nosotros éramos dos varones. Yo no iba a... Papi no iba a ir a dejar que... Vamos a crear la sirenita, el muchacho. Aquí la madre de la sirenita, el muchacho. Eso es... Ah, no. No, desde el padre y madre no. ¿Y conocemos tu hermano? No. Es que usted no ha ido a Cotu y... Yo creo que Luis... No lo he invitado. Yo lo he invitado varias veces. Ustedes nunca han ido. ¿No lo has invitado? Sí, yo lo he invitado. La Luis fue que fue una vez, ¿no fue? Ay señor, oye eso. Sí, la Luis fue con Idale. Vamos para allá. Vamos. En serio, el muchacho invitado. Yo sí le he dicho varias veces a ustedes. Yo creo que hay una vaina de una presa y una foto. Que vamos para el ferry, para el ferry. Yo hay una vaina de una presa y una foto. Vamos para el ferry, vamos. Hay un barco bien chulo. Hay un ferry. Sí, un ferry. Un ferry. El ferry de Cotu y Vaya. El ferry de Cotu y Vaya. El ferry de Cotu y Vaya. Ferry Bueller Day Off. No, es chulo el recorrido de Luis puede dar testigos. O tú vas a una guácara allá que hay, vamos a monita. Guácara, guácara, guácara. Encontré este el lago artificial más grande del Caribe. Vamos, vamos. Ya, ya. La sirenita, el lago, mar, agua, vamos. Ok, ok, vamos a hablar de la sirenita. Bueno, vamos a preguntarle a la doctora sobre la sirenita. Sí, porque eso. Porque yo no me he convencido de ver la sirenita. ¿Ustedes están convencidos de ver la sirenita? ¿Tienen intención de ver la sirenita? Ustedes que están mirando teléfonos, ustedes que están mirando para... Hay que trabajar, hay que trabajar en la vida. ¿Usted que está mirando el monitor y eso? Hay que trabajar, hay que ver eso. Yo no la voy a ver porque yo considero que es un insulto a la comunidad negra. El diablo, ¿y por qué? No, pero de llenar. Porque ese tipo de cuestiones, de inclusiones, lo que le dejan dicho es, tú no tienes ninguna historia que valga la pena. Yo lo que voy a hacer es que voy a convertir un personaje blanco en negro para que tú puedas lucirte, porque tú no tienes personaje que valga la pena. Eso es lo que le están diciendo. El diablo. Eso es lo que... Es una sirena, José. Yo lo veo así. Es una sirena. Pero no hay nada, no hay ningún personaje que en esencia sea negro que lo pudieran traer al cine. Eso es lo que le están diciendo. No existe nada esencialmente negro que valga la pena. Entonces vamos a convertir lo blanco en negro para que sirva. Eso es lo que le están diciendo. Venga, ¿y cuál es el escándalo? ¿La sirena acaso es danesa? Lo es. Bueno, lo que... No, no, no. La sirena es la película, porque sí sabemos... No, 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 no. Espérense. Porque es por parte, por parte. O sea, es que Disney ahora le ha tomado la tendencia de que él va a llevar a live actions, las películas animadas. Lo ha hecho con Cinderella, que ha dañado muchas veces esa historia. También ha recibido su parte de inclusión también, la Cenicienta. Lo hizo con La Bella y la Bestia. Lo hizo con el documental de Nat Geo, Lion King. Y con la sirenita pasaba. Por eso no fue live action. Nat Geo de ellos, ¿verdad? Nat Geo de ellos. Bueno, pero querían que los leones fueran tan reales que prácticamente es un documental de Nat Geo. Sí, parece un documental. Prácticamente es un documental de Nat Geo de ellos. Yo recuerdo que esa es una crisis con... Nat Geo de ellos, porque tú entras... El pe... Déjalo, escúseme, señor. El pecadito, ¿cómo se llama? Eh, Flamble. Flamble. Que lo pusieron hiper realista y la gente, porque en las películas de, tú sabes, sonrientes. Es un cartoon. Exacto, entonces tuvo este peje de que... Flamble. Nada, nada que ver. Sí. Entonces... Y bueno, tuvo desde el principio de la concepción de este live action, mucha controversia, porque ellos decidieron poner la protagonista, como bien introdujo José, diferente a la versión animada, que es apegada a la leyenda danesa, que es blanca. La pusieron en la live action negra. Y bueno, todo lo que ha conllevado la discusión de la película. Para uno que tiene que tener esta tarea de ver una película que no va a estar dentro de las opciones de tus 10 películas o 20 películas de tu lista de prioridades, pero hay que verla, ¿no? Yo decidí despojarme de todo eso y decir, yo me voy a imaginar que la sirenita que yo conozco no existió nunca. Y vamos a ver si esta historia, desde este contexto nuevo que ellos lo están contando, pues tiene sentido y cobra vida, ¿no? Porque yo tuve una discusión con una amiga que a la elección de Úrsula, ay Dios, como que ella se llama, ¿qué tal? Ella se llama... Melissa McCarthy, la elección de Melissa McCarthy, que ella no estaba de acuerdo porque ella quería que fuera, en un momento se discutió que la hizo, quería audicionar para hacer eso, y ella me decía que le parecía más creíble que fuera la hizo, y yo, porque se parece más, porque Úrsula... ¿Liso, tú dices? Sí. ¿Ella se llama Liso o Liso? Liso. ¿Y quién es Liso? Es una cantante. La cantante... ¿Ella lo se llama Liso? No, es Liso. Yo no dije Liso, dije Liso. Pero es Liso. Es Liso, es Liso. My English is not very good looking, pero no tan bad looking. Liso, Liso. Mira, entonces, la cuestión es... Ella es llenita y es muy body positive, morenita. Tuvimos una discusión por Úrsula, y yo le dije, no importa, porque toda... Si a ver, vamos, Úrsula es morada, porque es un pulpo. Verdad. Si al color va. Sí, eso es. Pero, ok. Yo dije, vamos a ver si con las nuevas reglas, y me imagino que ellos van a explicar todas esas novedades que le pusieron a la historia para que tuviera sentido, ¿no? Una chica, Halle Berry, que tiene una... Hailey Bell. Ah, sí, eso. Tiene una voz muy hermosa y todo eso, y está Javier Valdén. Ok. Ah, bueno. Javier Valdén, mi momento Jason Momoa de Javier Valdén. Bajo del agua, mojado. Como el rey trito. Pero, lamentablemente, en el contexto nuevo, ahora, 2023 de Tassiro Ninita, la película para mí es un fracaso total. Vista desde cero. Vista desde cero me parece un fracaso total. Para mí, no me entretuvo. Me parece excesivamente larga. Dura dos horas... ¿De qué dura dos horas? Dos horas, diecisiete minutos ahí. Eso es una exageración. Que me parece una cosa. Todo es largo. Yo no entiendo la elección de... ¿Cómo se llama? La de Farewell, que ya es... Aquafina. Aquafina. No entendí ese cast. Creo que debimos de incluir a este personaje en... El personaje que no debió escoger tu actor favorito, Javier. Hiciste una película para que la vieran tus hijos. Para tú poder tener una película que tus hijos la pudieran ver. Te entiendo. Pero, qué fuerte, mi amigo. Resulta que ellos lo ponen en estas películas que son hermanos, Úrsula y Javier Valdén. Que en un principio de los tiempos, dije que eso sí habló, pero yo no lo entendí por qué. Eso estaba ya preacordado. Y tiene justificación que ella... El color de piel de ella, porque ellos están en el Caribe, en algún lugar del Caribe. Y cada hermana representa como una localidad. Y se justifica que sean tan diferentes porque vienen de diferentes sitios. Localidades, pero... En el mundo. En el mundo. Y se justifica. Pero son varias sirenitas. Sí, porque son muchas hermanas que salen un celaje en la película original. Pero aquí como que son diques importantes que tampoco le dan la importancia. Yo pensé que era una sola. Y parece ser que ellos tienen un encuentro sirenal. Que es muy importante, que tampoco lo explican. Una reunión sirenal. Sirenal, pero parece ser... La sirenal de 2023. Sí, el congreso sirenal del 2023. Como la bienal, la sirenal del 2023. Oh, mi amor. Y ella no aparece. Por parte. Porque ella está andando. Exactamente. Entonces Tritón se quilla. Pero no entiende por qué ella no aparece. Ni le dan explicación a eso. Y una serie de cosas. Los temas musicales como Abajo del Mar. Debajo del Mar. Que es muy divertido y todo eso. Como que no sé. No tiene mucho que aportar. Más allá de la extenuante discusión racial y de inclusión que tuvo la película. No logró el cometido de este tipo de película. Que es entretener. Que es que se disfrute. Aparte de que es un poco complicado. En esta altura del juego. Después que usted vio el mar de Avatar. El océano de Avatar. Todos los pajaritos que almohélen el mar de Avatar. James Cameron. Sí. Cualquier cosa te parece un charco. Sí, parece el chapulín colorado. Y entonces... Más allá de chivos reparados. No, cualquier cosa que tú no lo hagas a ese mismo nivel parece un charco de agua. De eso que cuando aquí llueve, un charco de agua. Un charco de agua que se alma por el Caribe. Y el azul. Muy bien local. Y la cuestión amorosa de ella. ¿En qué para eso? Bueno, no hay química tampoco. Porque tú sabes que ella tiene una cosa. Que ella tiene que dar un beso. Y no. Porque ella se enamora de un blanco al final. Pero no. Tú ves. Tanto que Rodin ahí se enamoró de un blanco. Y la tortuga, ¿sabes la tortuga? Todo muy mal, todo muy mal. El océano está mal en esa película. Dejó el consumo de la tortuga. ¿El consumo? Ay. Acuérdate que... Bueno, yo vi la sirenita. Los muñequitos que yo vi de la sirenita. Había una tortuga. Había una tortuga. Que no me acuerdo de la tortuga te cata. ¿Es verdad? Había una tortuga te cata. Eso no era en... Eso era en... ¿Y tú crees que van a dejar de? Era en Nemo. Ay, Dios mío. Era en Nemo. Eso era en Nemo. Como quiera. ¿Tú crees que le iban a dejar eso ahora? Sí. Que era Stoop Dog. No, pero... Una hierbita era que se daba, pero... La tortuga era perísima. No, no, pero me parece... Creo que una falta de respeto al público también. Porque estamos acostumbrados para aquellos que dicen que es una película infantil. Que es una película animada. Para niños. Bueno, contiene animación. Y ese tipo de cosas. Que nosotros no somos ese público. Pero nosotros estamos cansados de ir a ver películas de niños. En las que uno se divierte. Ver caso Mario Bros. Sí. Mario Bros. Yo la vi de nuevo en mi casa. Me la gocé a Mario. Me la gocé muchísimo. Ver ese caso de Mario Bros. Entonces, la excusa de que eso tiene un público en específico. Todas esas respuestas. Todas esas soluciones. Se la dio al mundo Mario Bros. Entonces, si usted... Incluyendo el tiempo. Una hora treinta y pico. Una hora treinta y pico. Una franquicia también. Porque lo es Mario. Lo mismo que es La Sirenita. Pero yo creo que algo mal está pasando en Disney. Que ya ellos perdieron el control ante su deseo infinito de complacer a todo el mundo. Sí. Y de que estar bien con todo el mundo. Que no logran encontrar el camino de contar buenas historias. No, y todos los mutilan. Cuando hay historias interesantes, pues las cortan. Así es la última película de la que estamos hablando, de Peter Pan. La película es... Aún así, la película es de regular a buena y le... Pero eso no es algo que se aleja del concepto mismo de Walt Disney. Recuerden la película de Saving Mr. Banks, que con Tom Hanks y... Sí. Ay, Dios mío. ¿Cómo se llama esa actriz? Saving Mr. Banks. Emma Viner. Emma... Es una película en la... Emma Viner. Emma Thompson. Emma Thompson. Que habla del proceso que él tuvo que hacer para convencer a la escritora de Mary Poppins de que él no iba a tocarle su historia. Porque él agarraba... Todas esas princesas, todos esos cuentos, son leyendas de países muy específicos que terminan muy mal. Y él le quitó lo de muy mal y lo edulcoró. Y es las historias que nosotros conocemos ahora. Y ella decía, Victoria, usted no me le va a poner la mano. Y le dijo, doña, no se apure. Que yo lo que quiero es hacer esa película porque me parece una película chula y eso. Pero no me va a cambiar mi historia. Pero mira, y sobre esa de la sirenita, ¿qué parecido tú la encontraste con Marimar? Señores, esto es Cine Pendiente. José Aquino, Dayana Costa, José Maracayo, Smiley. Ya.